Hola a todos, soy Stalin Ávila, docente investigador de Universidad Tecnológica Indoamérica en Ecuador, coordinador del programa de maestría en educación, mención pedagogía en entornos digitales, y soy parte de la iniciativa Edu vs. COVID-19, Ideas que transforman. ¿Te has preguntado qué habilidades deberías tener como docente online? Únete a mi webinar en el que compartiré tips y consejos prácticos para sobrellevar esta tarea de mejor forma. Y no te olvides que estamos en redes con el hashtag Edu vs. COVID-19.